Esto es entre vos y yo, ¿me entendés? Así que no quiero que hables. Vos me arruinaste la vida y no me la vas a arruinar más. Me arruinaste la vida, Victoria. Me quedé sin nada por culpa tuya. Me quedé sin un peso y ahora me vas a conocer. Te juro que me vas a conocer. Quietito es ahí porque los boleteo, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Por favor, tranquile. Quiero salir. Tranquiles. Hija de puta, me querías mandar en cana, ¿no? Te hacé la justicida conmigo. No, conmigo, no se jode. No se jode, ¿me oíste? ¡Hija de puta! ¡Franco! ¡Cásate la boca! Esta vez tienes que hallar la boca para siempre, ¿me oíste? ¡Franco! No tengas miedo porque no te voy a matar. Yo solamente quiero que vayamos a dar un paseo vos y yo solito. ¿Querés? ¿Eh? ¿Eh? ¿Querés? ¡Decime si querés! Me costaba decidir cuál era la más perra del pueblo hasta que vi lo que le hiciste a Darío y ahí no tuve más dudas. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Ni una palabra más. Quiero a los dos, lejos de esa puerta. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya nadie quiere ayudarte. Te voy a matar, yegua. Pero así no. Así no. Muy lentamente lo ves. Te lo prometo. ¡Marro! ¡Más! ¿Qué haces tú, puta de mierda? Hacé una excusa que te digo yo, carajo. ¡No me pongas más nervioso de lo que estoy! ¡La puta madre que te parió! ¡Queda, chiquita! ¡Fue la mano atrás! ¡Solta, chiquita! ¡La mano atrás, carajo! ¡Solta atrás, carajo! ¡Carajo, tiendas! ¡Carajo! ¡Culio, basta! ¡No me pongas a contar! ¡Ah, Julio, basta! ¡Sí, basta! ¡Basta! ¡Ah, por favor, se lo pido, no aguanto más! ¡Basta, basta, Julio, basta! ¡Ah! ¡Quietita, carajo, quietito! ¡Sos un hijo de puta! No me gusta que me digas malas palabras. Hay que enseñarle a nuestra hija que en esta casa no se dicen malas palabras, menos una mujer. ¡Quietita, quietita! ¡Oh, qué pasa! ¡No, no, no, no! ¡No, Julio! ¡No, no! ¡No lo veas, tonto! ¡Vas a romper la mesa! ¡Ay, ay! ¡Ay, no te quiero despedirar! ¡Me encanta tu pelo, Chucho! ¡Siempre me gusta! ¡Te dije, me gusta mucho tu pelo! ¡Lo que no me gusta es cuando hablás últimamente! ¡Eres así, así! ¡Cuando lloraste tenés que echar un poquito las pelotas! ¡Me está llorando mucho últimamente, Chucho! ¡Venga, tranquilo! ¡Va! ¡Va! Ahí está. Permiso. ¡Ah, ahí está! ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste lo que le pasa a las chicas que engañan al marido? ¿Viste qué feo? No hay que engañar al marido. Yo te dije. ¡Sos una tonta! Bueno, Chuchu. Esta es la vencida, ¿viste? Esta es la última. Yo después de esto no te voy a joder más. Yo creo que la traición se paga. Que no puede ser gratuito. El que hizo una cosa más la tiene que pagar. Si no es que, ejemplo, le dejamos a los chicos. Vos me cagaste, la tenés que pagar. O sea, uno de los dos amantes tiene que sufrir castigo. Yo no quiero que seas vos. Vos sos mi mujer antes que nada, ¿viste? Además, a Cacho ya se le metió Buenaventura en la cabeza. Ya lo quiere hacer mierda. Nunca le cayó bien. Como a mí, ¿viste? A nadie le cayó bien a ese muchacho. En el barrio, ¿viste? Que no lo quiere nadie. La historia de Cacho. Lo que le pasó a Cachito con la mujer. El día que compró un colchón matrimonial para inaugurarlo con ella. Y justo la encontró a la mujer con su mejor amigo en la cama haciendo el amor. ¿Viste? Entonces, ¿qué hizo? La mató. Somos distintos, Cacho y yo. ¿Viste? Yo nunca te maté. ¿Te maté alguna vez? ¿Te maté alguna vez? Contestá, con la cabeza. Aunque se hace así, hace así. ¿Te maté o no te maté alguna vez? Contestá, ¿te maté o no te maté alguna vez? Nunca te maté. Sí. Ahí está. Teléfono. Ay, las cosas que me obligás a hacer, Chuchu. Yo no quería hacer todas estas cosas. Vos me obligaste, me obligaste, me obligaste. No te portaste muy bien. Mirá, yo me llevo la llave. Así te quedás tranquila. Total, ¿a dónde vas a ir? Te quedás acá en tu casita, quietita. ¿Sí? Yo no te voy a matar. Quédate tranquila, mi amor. Nunca llegaría a hacer una cosa así. Jamás. Pero eso sí. Vos tenés que pagar por todo el mal que le hiciste a tu hija. Y a mí. Las cosas en la vida se pagan. Y yo te las voy a hacer pagar. ¿Eh? Dame un besito. Dame un besito. Dame un besito, Chuchu. Dame un besito. Dame un besito. Ay, cómo te quiero. Lástima que vos a mí nada me crees. Ni un poquitito, ni un poquitito. Malita, 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 malita. Tonta. Chao. 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 ¡Vamos! Lucía. Lucía, ¿estás ahí? ¡Vamos!